En el menú JSP Deberíamos nosotros Poder navegar ya en nuestro menú Entonces vamos a agregar acá Este apartado Entonces acá en el href Vamos a agregar el siguiente código Que es una expresión Entonces vamos a abrir acá Signo de dólar Luego llaves Exactamente acá mire Llave de apertura y llave de cierre Y acá vamos a utilizar Algo que se llama este page context Acá está mire page context Luego punto Y vamos a colocar Serblet context Mire Acá está serblet context Punto Context path Sería acá mire Vamos a ver content Ahí está content path Entonces para poder este Acceder a la ruta De ubicación De nuestro De nuestro menú ¿Verdad? Entonces Acá vamos a colocarle ya directamente Acá afuera de la llave Pleca index JSP Bien Lo mismo tendríamos que hacer acá En la parte de clientes Mira Signo de dólar Llave de apertura y llave de cierre Y acá pues sería lo mismo Page context Punto Este Serblet context Y luego Punto Context path Ahí está mire Luego Afuera de las llaves Pues vamos con Plequita Y en este caso pues iría La vista de clientes En este caso sería la carpetita vistas Pleca Clientes JSP ¿Ok? Entonces Con esto nosotros ya podríamos O tendríamos que poder navegar En nuestro menú Como lo tenemos este En archivos separados Esta configuración Que agreguemos acá A este archivo Pues se debería de aplicar En estas dos vistas Que es el index JSP Y clientes JSP Muy bien Nos vamos al navegador Actualizamos Y acá yo tendría que poder ir A la vista de clientes Doy clic acá Veamos Dice que me está marcando Un error En la columna 17D Veamos Template Menú JSP No he encontrado Dice Vamos a ver entonces Por acá Aparecer el archivo Pues no No lo está encontrando Entonces tendríamos Que agregarlo ahí Veamos Vamos a irnos acá Y vamos a revisar Acá en clientes Ok Este no está encontrando Le vamos a poner acá Punto punto Pleca Vamos a salir un nivel ¿Verdad? Porque estamos acá en vista Salimos un nivel Y entramos al template Acá Y luego lo cargamos Actualizamos Y ahora sí ¿Verdad? Eso era lo que estaba Nos hacía falta ahí Estaba mala la parte de No estaba encontrando El menú JSP ¿Verdad? Porque estábamos tratando De entrar de una vez Y cliente se encuentra Dentro de De vistas Entonces hay que salir Un nivel Para que llegue al nivel De vistas Y luego entrar a la parte De template Muy bien Entonces Por acá Vamos a ver En la parte de clientes Vamos a agregar Acá algo Mira No Tendría que ser Después del HR Vamos a agregar Este Algo de acá De bootstrap Nos vamos a la documentación De bootstrap Buscamos acá La parte de tablas Veamos Modals List Veamos Déjame buscar Acá En la parte de Veamos Utilidades Por acá Tendría que ver Algo de la parte de tablas Si no lo buscamos Acá Table Vamos acá Table Tables Y por acá Vamos a buscar Este tabla O el div Para colocar Una tabla Responsiva Bien Veamos acá Acá está toda la documentación Para la parte de tablas Veamos Permítame un momentito Acá Acá está Mira Este es lo que necesitamos Entonces voy a copiarme Este div de acá O nada más Lo vamos a hacer Lo vamos a hacer a patita Nos vamos acá Al netbeams Abrimos un div Mira A este div Le vamos a agregar La clase de bootstrap Mira Class Y según la documentación Sería Table Responsive Table Responsive Así Bien Entonces acá Vamos a agregar La etiqueta Table Mira Agregamos la etiqueta Table Este A esta Le vamos a agregar Este Unas clases De bootstrap También Acá Todo está Acá En la documentación De De como usted Podría Este Utilizar Las tablas Mira Entonces Simplemente Podríamos agregarle La clase Table O podríamos Este Agregar Acá Cualquiera De estas Que tenemos Acá Mira Por ejemplo Por ejemplo Esta Table Table Stripped La podríamos agregar Entonces vamos a agregarla acá Class Table Espacio Table Otra vez Guión Y ahora Y ahora iría Esto de acá Mira Stripped Bien Tenemos ahí Y luego Vamos a agregar acá El TGA Sería la cabecera De nuestra tabla Y Acá Deberíamos De dar La estructura De De la tabla Que tenemos En la base De datos En este caso Pues tenemos El ID del cliente El nombre La edad Y la categoría Bien Entonces Vamos a Revisar nuevamente Son Uno Dos Tres Cuatro Cuatro Columnas Digamos Entonces Agregamos acá Unos TH Y serían Cuatro Vamos a copiar Cuatro Bien Acá Vamos a Colocarle Este Código Nombre Nombre Edad Y Categoría Bien Luego Este Vamos Con el Tebody Acá Tengo Que Cambiarle El Teclado Star Y su Etiqueta De cierre Acá Tendríamos Que agregar Este Un TR Ahorita Solo Vamos a Dejarlo Este Así Marcado Para ir Creando La vista Bien Acá Irían TD Y También Serían Cuatro TD Aunque Serían Cinco Deberían Ser Miren Ya A ver Por qué Bien Tenemos Cuatro Vamos a Agregar Uno Más Y Acá Arriba En el TGA También Vamos a Agregar Uno Más Sería Un TH Y Le Vamos a Poner Acciones Bien Acá Vamos a Ponerle Nada más Le Vamos a Poner Un 3 Luego Vamos a Agregarle Acá Nombre Ejemplo La Edad Le Vamos a Poner 34 Y Categorías Le Vamos a Poner Categoría Uno Recuerde Que Ahorita Solo Es La Vista En La Parte De Acciones Nosotros Acá Vamos a Agregar Unos Botoncitos Nos Vamos A La Documentación De Bootstrap Acá Y En La Parte De Components Buscamos La Parte De Buroms Y Acá Tenemos Disponible Todos Estos Botones Que Podemos Utilizar Entonces Por Ejemplo Acá Podrían Ser De Cualquiera De Estos Miren O También Este De Estos De Acá Voy A Agregar Yo Este Veamos Este De Dark Entonces Acá Solo Tendríamos Que Copiar El Código Miren Dark Lo Voy A copiar Me Voy A mi Paginita Acá La Voy A pegar Y Ya Tenemos Un Botoncito Esto Le Vamos A Poner Editar Vamos Acá Y Para Eliminar Voy A Ocupar Este Rojo Entonces Sería El Danger Busco El Danger Acá Lo Marco Control C Y Ya Lo Puedo Pegar Yo Acá Y A Este Le Vamos A Poner Eliminar Muy Bien Tenemos Nuestros Botoncitos Ahí Guardamos Los Cambios Nos Vamos A Nuestra Paginita Acá Y Refrescamos Miren Tenemos Esta Estructura Ya Por Acá Miren Tenemos Editar Y Eliminar Claro Usted Acá Puede Agregarle Este Iconos Por Eso No Hay Ningún Problema Bien Este Ya Teniendo Esta Estructura Entonces Todavía Por Acá Vamos A Agregar Este Un Botoncito Miren Y Lo Vamos A Sacar De Acá De La Documentación Voy A Colocar Este De Success Sería Este Acá Miren Me Lo Voy A Copiar Voy A Mi Paginita Y Lo Voy A Agregar Acá Después De Gestión De Clientes Ok Ahí Está Guardo Los Cambios Y Me Voy Acá Refresco Y Me Aparece Acá La Idea Es Que Este Botoncito Me Aparezca En Este Extremo De Acá Entonces Por Acá Veamos Voy A Agregar Lo Siguiente Acá Voy Agregar Un Y A Este Div Le Voy A Colocar Una Clase Llamada Row Esto Me Hace Una Fila Luego Voy A Agregar Otro Div Para Crear Columnas Voy A Agregar Dos Div Y A Cada Div Yo Le Voy Agregar Una Clase Si Usted Tiene Dudas De Donde Yo Estoy Sacando Esto Se Viene Para Acá Mire Siempre La Documentación De Bootstrap Y Por Acá En La Parte De Veamos Content Layouts Ya Le Digo Acá Container Grid Acá Está Mire En La Parte De Layout Puede Ser Grid O Puede Ser Columns Se Viene Acá En Columns Y Acá Tenemos Toda La Parte De Columnas Verdad Con Respecto A Bootstrap O Acá En Grid Está La Parte Principal Mire Cómo Usted Puede Trabajar Con La Parte De Columnas Acá Le Da Los Tamaños Cómo Usted Debe Utilizarlas Mire Entonces Por Ejemplo Yo Voy A Utilizar Esta Mire Le Voy A Poner A La Primera La Clase Que Ser Col Col Guión 8 Y A Esta De Acá Le Voy A Poner Col Guión 4 Teniendo Un Alcance De 12 Columnas Entonces Este H1 Lo Voy A Quitar De Acá Control X Y Lo Voy A Pegar En Este De Acá Bien Luego En Este De Acá Pues Voy A Pegar Mi Botoncito Mira Lo Bien Guardamos Los Cambios Vamos Al Navegador Y Actualizamos Ahí Esta Mira Solo Que El Botoncito Aparece Pegado En La Parte De Arriba Quizás Vamos A Agregarle Acá Vamos A ver Cómo Se Visualiza Vamos A Agregarle Un HR En La Parte De Arriba Después Del Menú Para Ver Cómo Se Comporta Ahí Ahí Esta Mira Ahí Tenemos Nuestro Botoncito Acá Lo Podríamos Hacer Un Poquitito Más Grande O Ubicar En Este Extremo Lo Vamos A Dejar Ahí Entonces Acá Usted Puede Seguir Buscando En La Parte De Columnas Si Quiere Centrar Por Ejemplo Acá Mira Esto De Acá Lo Podríamos Colocar Vamos A Copiarnos Esto De Acá A A ver Si Nos Funciona Y Lo Voy Agregar Acá En El Row Para Ver Si Se Entra Las Columnas Guardamos Los Cambios Nos Damos Acá Nuestra Aplicación Y Pues Al Parecer No Realiza Nada Bien Veamos Acá Veamos Row Creo Que Tendría Que Ser Esta Mire Align Center Cell Center Vamos A probar Esta Y Lo Vamos A Agregar A Esta De Acá Mira Guardamos Ahí Está Es Esta De Acá Mira Ya Nos Entra Ahí Nuestro Nuestro Botoncito Bien Este Veamos Acá Vamos A darle Un poquito De Estilo ¿Verdad? Components Me voy a ir A la parte De Botones Nuevamente Y Voy a Buscar Acá Unos Botones Algo Grandecitos Vamos A ver Que Podemos Encontrar Por Acá Tendría Que Ser Este Mira Veamos The Grid Voy A copiarme Esto De Vamos Voy a Copiar Este Dib Vamos Al NetBeans Y Acá Este Dentro De Este Dib De Code Yo Voy A agregar Eso Que Copié Mira Lo Voy Agregar Acá Y Su Respectivo Dib De Sierra Dentro De Ese Voy A agregar Este Botoncito Que Ya Tengo Acá Guardamos Vamos Al Este Siente Que Está Demasiado Grande Ese Botón Entonces Acá Yo Puedo Reducir A Tres Columnas Y Acá En vez De Ocho Van A Ser Nueve Guardamos Vamos Al Navegador Y Actualizamos Mira El Buscamos Nosotros La Parte De Modal Y Vamos Este A Utilizar Una Ventanita Emergente De Estas Vamos A Buscar Una Hasta Casi Casi Al Final Y Sería De Esto Miren Tenemos Extra Large Modal Tenemos Large Modal Y Tenemos Small Modal Vamos A Estar Utilizando Esta Que Dice Large Modal De Esta Vamos A Estar Implementando Nosotros Por Acá Podríamos Nosotros Encontrar Veamos Large Modal Dice Tendrían Que Ser Estas Clases Las Que Nosotros Vamos A Estar Implementando Bien Vamos A Venirnos A La Parte De Acá Arriba Por Acá Entonces Este Es El Div Del Modal Que Nosotros Deberíamos Utilizar Mira Ok Veamos Launch Modal Probemos Acá Chévere Sería Este Entonces Por Acá Probemos Este Vamos A Entonces Nos Vamos A Copiar Todo Este Código De Acá Así Como Está Le Voy A Copiar Acá Y Luego Me Voy A Acá En La Parte De Clientes Y Lo Voy A Pegar Dentro Veamos Table Lo Voy A Copiar Acá Después De Después Del Div Que Tiene La Clase Container Mira Lo Voy A Pegar Acá Voy A Guardar Los Cambios Me Voy Al Navegador Actualizo Acá Y Tengo El Botón De Launch Model Si Yo Doy Clic Acá Se Me Abre El Model Esto Es Lo Primero Recuerda Es Que Vamos Paso A Paso ¿Verdad? Bien Este Ya Teniendo Esto Acá En Esto Buscamos Acá El Botoncito Es Este De Acá Y Lo Que Nos Interesa A Nosotros Acá Es Esto Mire El Data Guión BS Toggle Model Y El Data BS Target Entonces Vamos A copiarnos Esto De Acá Exactamente Así Como Lo Acabo De Seleccionar Le Voy A Dar Control C Y Nos Lo Llevamos Hacia Nuestro Botón Este De Acá Miren Después De La Clase Lo Voy A Pegar Miren Bien Y Acá En vez De Success Le Vamos A Colocar Agregar Guardamos Los Cambios Miren Y Ahora Ya Podemos Eliminar Este Botoncito De Acá Y Solo Nos Queda La Parte Del Modal Esto De Acá Miren Esto Es Lo Que Nos Interesa A Nosotros Guardamos Los Cambios Y Actualizamos Ya Desapareció El botón De acá Y ahora Tenemos Este De acá Que De acá Lo Podemos Abrir Mira Esto Es lo que Vamos Viendo Nosotros Ahorita Solo Estamos Diseñando ¿Verdad? Bien Este Vamos A darle Estructura A nuestro Formulario Bien Acá Les Mencionaba Que Vamos A estar Utilizando El Erge Modal Lo Buscamos Nuevamente Acá Y Tendría Que Ser Este Dime Modal Dialogo Modal LG Veamos Como Está La Estructura Acá En Nuestro Modal 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 Fail Veamos Modal Dialogue Creo Que Tendría Que Ser Esta De Acá Corroboremos Modal Dialogue Y Le Vamos A Poner Modal LG Lo Copiamos Y Lo Vamos A Pegar Por Acá Mira Vamos A ver Que Sucede Guardamos Los Cambios Vamos Al Navegador Refrescamos Y Probamos Ahí Está Mira Ya Está Más Grande Nuestra Ventanita Bien Entonces Vamos A Crear Nuestro Formulario Por Modal Title Le Vamos A Colocar Acá Gestión De Clientes O Datos Cliente Así Datos Cliente Y Acá Vamos A Crear Nuestro Formulario Agregamos La etiqueta Form En El Action Lo Vamos A Dejar Vacío Por El Momento Y Acá Vamos A Empezar A Crear La Estructura De Nuestro Formulario Le vamos A Agregar Acá Un Role O Un Role Igual A Form Bien Acá Vamos A Crear También La Estructura De Columnas Agregamos Un Div Bien Y Luego Vamos A Agregar Otros Div Lo Voy A Copiar Acá Deberíamos Deberíamos Ir Teniendo Una Estructura Similar A Esta Bien Lo Voy A Copiar Nuevamente Y A Este De Acá Le Voy A Poner La Clase Row Y Luego Acá Le Vamos A Agregar Clase Y En Este Caso Sería La Clase Col Guión 6 Y Lo Mismo Aplica Para Este De Acá Col Guión 6 Bien Ya Tenemos Acá Y Ahora Vamos A Agregar Un Label Y A Este Le Vamos A Poner Código Le Agregamos Un Input El Type Text El Name Le Vamos A Poner TXT Código Y Le Vamos A Poner Un ID De Una Vez Que Le Vamos A Poner También TXT Código Le Vamos A Poner Que Sea Solo Lectura Read Only Igual A True Le Vamos A Mandar Ahí Y Le Vamos A Colocar Un Valor Por Defecto Que En Este Caso Va A Ser Cero Bien Luego Acá Vamos A Poner Este Sería El Nombre Agregamos Otro Label Y Sería Nombre Luego Agregamos Otro Input El Type Va A Ser Text El Name TXT Nombre Y También Le Vamos A Agregar Un ID TXT Nombre Ok Acá Se Me Olvidó Algo Vamos A Agregarle Acá Después De Antes Del ID Vamos A Agregarle La Clase Form Guión Control Que Esto Es De Boostra Esto Se Lo Vamos A Ir Agregando A Todos Acá Clase Form Guión Control Bien Este Luego Vamos A Agregar Este Veamos Como Llevamos La Estructura Revisemos La Tableta En La Base De Dato Llevamos Código Nombre La Edad Y La Categoría Ok Entonces Vamos A Agregar Acá Vamos A Copiarnos Todo Esto Y Lo Vamos A Pegar Acá Abajo Otra Otra Fila Entonces Vamos A Eliminar Una Columna Acá Nos Tendría Que Quedar De Esta Forma Acá Sería Edad Acá En El Type Ya No Va A Ser Text Sino Que Le Vamos A Poner Number Así Sería TXT Edad Y Acá También TXT Edad Y Le Quitamos El Atributo Value Con La Parte De Rad Only Nos Quedaría Algo Así Guardamos Los Cambios Podemos Irnos Al Navegador Clientes Actualizamos Damos Clic Agregar Y Acá Podemos Ver Que Ya Llevamos La Estructura De Nuestro Formulario Acá Podemos Seleccionar La Edad En Este Momento Me Agrega Números Negativos Vamos A Quitarle Eso Acá En Edad Le Vamos A Poner El Atributo Min Perdón Acá Sería Min Y Le Vamos A Poner Este Que Quizás Vamos A Ponerle Unos 17 Bien La Edad Mínima 17 Muy Bien Entonces Me Voy A Copiar Este Div De Acá Nuevamente Y Lo Voy A Volver A Pegar Acá Dentro Del Form Ahora En Vez De Edad Vamos A Ponerle Categoría Este Ahí Usted Vaya Teniendo En Cuenta La Parte De Directamente La Parte De Los Acentes Acá Pues Tendría Que Irle Cambiando La Parte De La Configuración Del Teclado Para Ir Agregándolo Si en Algunas Ocasiones No Se Los Pongo Pues Ahí Es Por Cuestiones De No Ir Haciendo El Cambio Del Teclado Bien Y Acá En La Parte De Categoría Nosotros Acá En La Tabla De La Base De Datos Mire Viene Un Código Que Sería El Código De La Categoría Que En Este Caso Se En Categorías Están En La Tabla Categoría Entonces Nosotros Por Acá Deberíamos Demostrar Una Lista Desplegable Con Los Nombres De Las Categorías En Este Caso Vamos A Agregar Un Select Una Etiqueta Select Sería Este De Acá Damos Select Ahí Está Mira Entonces Acá Veamos El ID Pues Le Vamos A Colocar Este TXT Categoría Así Verdad TXT Categoría En El Name Le Vamos A Agregar Un Name También Y Le Vamos A Colocar Lo Mismo TXT Categoría Así Tiene Que Ser El Mismo Verdad TXT Categoría Luego Vamos A Eliminar Dos Vamos A Dejar Solo Un Option Y Le Vamos A Colocar Acá Seleccionar Categoría Bien Acá En El Value Lo Vamos A Dejar Vacío Bien La Categoría La Vamos A Cargar Después Verdad Porque Tenemos Que Programar Primero Acá La Clase De Categoría Verdad Entonces Por eso Ahorita Solo Estamos Armando La Vista Muy Bien Ya tenemos Esta Estructura Veamos Vamos Al Navegador Actualizamos Y veamos Aunque nos hace falta darle acá un pequeño estilo a la parte de nuestra lista desplegable Por acá En la parte de components No Le miento Tendría que ser en la parte de forms Por acá está la opción select Entonces veamos acá la clase que deberíamos utilizar Mire Tendría que ser la clase form select La vamos a copiar Y la vamos a agregar acá Mire Acá le vamos a agregar una clase Y sería form select Guardamos Vamos al navegador Y refrescamos acá Agregar Mire que bonito se ve ya Ya podemos Tendríamos que nosotros poder seleccionar acá Nuestra categoría Ahora bien Este Veamos Esta parte De estos botones Deberían de estar por acá adentrito Mira Entonces vamos a ver acá que podemos hacer Veamos Modal Body Vamos a agregar acá El modal body Perdón El modal footer No lo vamos a utilizar Solo que acá Dentro del form De la etiqueta form Vamos a agregar Otro div Aunque Veamos Si vamos a agregar Otro div Bien Y a este div Le vamos a agregar La clase Row Bien Luego Este Por acá Vamos a agregar Una columna De punto Perdón Sería la etiqueta Sería la etiqueta de cierre Y sería una columna La que vamos a agregar acá Y le vamos a colocar Este La clase Call Guión 12 Así Bien Y acá deberían Vamos a agregar Este botoncito De acá Que es para cerrar Y luego Deberíamos ir agregando Este otro botón En verdad Vamos a irnos a la documentación De bootstrap Buscamos la parte De components Buroms Y vamos a llevarnos El de success Vamos a copiar Vamos a agregarlo Por acá Y a este Le vamos a poner Guardar Bien Ahí lo vamos a dejar Por el momento En el type Le vamos a poner Acá debería ser Este Deberían ser De tipo De tipo submit Ok Entonces acá A este Le vamos a poner Submit Y también le vamos a agregar Este Un name Y el name Le vamos a poner Vtn Guardar Muy bien Este Veamos Este Vamos a Vamos a pausar El video Para este Darle continuidad Ya que Este En otro video Verdad Vamos a darle La continuidad Ya que Este Si no Pues nos quedaría Un video Demasiado Demasiado Largo Y no queremos Eso Vamos a dar Vamos a dar Vamos a dar